Una gran presencia de personas que acudían a visitar a llevar flores o encenderle una vela a sus seres queridos que fallecieron estuvieron en los cementerios del Distrito Nacional al conmemorarse este jueves el Día de los Fieles Difuntos pero en medio de las emociones encontradas y el entusiasmo de los visitantes las condiciones en que muchos encontraron las tumbas de sus familiares empañan la conmemoración Lucy Miguel Paniagua con más detalles Desde tempranas horas de la mañana comenzaron a llegar las personas a los Campos Santos para rendir tributos a sus parientes que ya no están entre los vivos y expresaron el significado que para ellos tiene este día Algunos aseguran sentir regocijo de pasar un momento con sus seres amados Significa que nosotros estamos presentes aquí dándole honra a nuestro difunto Ya eso es lo único que me queda, darle vuelta a ellos porque no lo voy a ver pero me siento bien sentándome ahí un ratico ahí El gusto es que ellos vean a uno que uno lo vino a ver Mientras que para otros esta fecha representa nostalgia y dolor Para mí es muy triste porque un día como hoy yo recuerdo mucho a mis padres, a mis abuelos que no están conmigo y siempre cada año que vengo me da tristeza, me da nostalgia, algo tenido cerca de mí Sin embargo, en medio de tantas emociones en la situación en la que muchos encontraron los panteones de sus difuntos les empañó el día, como lo sucedió a Miguel en el cementerio de Cristo Rey que encontró la última morada de su padre destruida Para sacar la varilla y cosas así, miren como encontramos la tumba Un día como hoy, yo venía a pintar la tumba de mi papá Como siempre yo vengo y me encuentro con este desorden Yo ni palabra tengo realmente, de lo mal que yo me siento Vengo de visitar la tumba de mi madre, le llevaron la dos varillas Yo vine ayer, le limpié la tumba Le llevaron la dos varillas y hoy la encontré sucia la tumba ¿Qué vamos a hacer con nuestros muertos? Enterrarlo en los patios de uno Y es que además de las tumbas que son profanadas por desaprensivos hay otras que ni aparecen Tal es el caso de la señora Zunilda quien no lograba localizar el nicho de su difunto esposo Yo vine a ver el nicho de él, que yo siempre entraba fácil ahí y ahora vengo y no lo encuentro Con el 96 que mi esposo compró, antes mucho de él morirse Un panorama contrario a lo que ocurre en Cristo Rey se percibe en el cementerio de la Máximo Gómez donde los que acuden allí resaltaron la limpieza y el orden La conmemoración del Día de los Fieles Difuntos fue instituida originalmente en Francia en el año 998 y adoptada por la Iglesia Católica Romana en el siglo XVI es asumida por muchos dominicanos y es una ocasión propicia para además de visitar y traerle algún presente a sus familiares pasar revista de las condiciones de los cementerios Luis Miguel Paniagua, Noticias Telemicro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!